¡Huepa! Soy Nathalie de la Torre, y yo soy Michi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. ¡Saludos, saludos a todes y bienvenides a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast! Y en este episodio, nuevamente tenemos un invitado súper especial, el primer invitado que tenemos puertorriqueño. ¡Yay! Entonces, verdad, pues yo estoy bien contenta por eso, y también porque tuve la oportunidad de conocer a Ray. Hola. Creo que nunca nos hemos conocido en persona, pero tuve la oportunidad, ¿verdad?, de hablar con él cuando estaba haciendo mi trabajo de campo, de mi maestría. Y pues, él es una persona súper increíble que tiene unas anécdotas súper brutales con su labor comunitaria en Puerto Rico. Así que, bienvenido, Ray. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, ser parte de la historia de Ecopatrimoniales. Muchas gracias, Ray. De verdad, estamos muy contentas porque, como dice Nat, eres nuestro primer invitado boricua. Y bueno, es lindo poder ampliar esta discusión. Entonces, pues nos gustaría empezar por, pues, ¿quién es Ray para Ray? Cuéntanos un poco sobre ti. Pues mira, mi nombre completo es Ray David Rodríguez Colón, porque tengo madre. Nacido en el pueblo de Guayama, Puerto Rico. Eso queda al sureste de Puerto Rico. Soy sureño, en otras palabras. Tengo una preparación académica en educación, en grados elementales, educación especial y experiencia de más de 14 años en la botánica, en la biología, la flor y fauna de Puerto Rico. Trabajo actualmente para una organización que se llama Para la Naturaleza, como intérprete ambiental. Lo que es un intérprete ambiental es un educador que traduce un lenguaje científico técnico en un lenguaje popular conocido, como decimos en Puerto Rico, en una roya bichuela que todos entiendan y saborecen. También soy cofundador de una organización de turismo sostenible de base comunitaria, se llama Puerto Rico del Sur, y trabajo en otras iniciativas, como Casa Pura, y otras que vienen por ahí en desarrollo, para que Puerto Rico se dé a conocer desde su base, es decir, desde la comunidad, desde su cultura, desde su arroyo de bichuelas, desde sus árboles, desde sus aves, en sus playas, desde sus montes. Yo me enfoco más en la naturaleza, soy guía turístico certificado de Puerto Rico. En el 2019 fui galardonado como el mejor guía turístico de naturaleza del mundo. ¡Eso es! ¡Felicidades nuevamente! ¡De verdad, bravo! ¡Felicidades! ¡Orgullo, oricua! Actualmente estoy haciendo Buena Vista en Ponce, y también pues sigo ofreciendo recorridos educativos o tours en toda la isla. Cuando tenemos invitados de México para Nath, ahí es bueno, me cuentas siempre como, ¡ay, es que tu país! Me lo imagino así, ya sabe. Cuando escucho sobre Puerto Rico me dan tantas ganas de ir y andar por allá. Realmente muy bonita la isla. Gracias. Y bueno, pues un poco con esto, Nathalie y yo estamos pues muy interesadas en escuchar sobre tu experiencia en esto que nosotras entenderíamos como la defensa del patrimonio natural. Y algo que nosotros hemos platicado en este espacio de ecos patrimoniales es que realmente sí hay divisiones, digamos clasificaciones de patrimonio, que si bien ella y yo no estamos de acuerdo al 100% o 50% incluso, pues son clasificaciones necesarias en el sentido de poder entender, por ejemplo, lo tangible de lo intangible, lo material de lo no material, lo cultural de lo social, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita que te tenemos aquí, pues justamente tú eres este defensor conservador, yo diría, eres este conservador de patrimonio natural. Entonces, por favor, platícanos qué es para ti el patrimonio natural y cómo es que llegas tú a protegerlo en tu día a día. Pues mira, yo desde muy pequeño, mi familia me llevaba a, en el caso mío me queda muy cerca el bosque de Carite, un bosque en la montaña norte de Guayama, que de hecho tiene el segundo lago más antiguo que tiene Puerto Rico, y allá hay un bosque cerquita que se llama Guabate, y allá hay unos, había, porque ya el huracán los destruyó, pero hubo unos merenderos en el área de Guabate. Fue una vida de la niñez muy en contacto con la naturaleza, y siempre me atrajo la idea de estudiar por esa línea. Las razones de la vida que no pude controlar, tuve que reclasificarme de concentración, desde la biología marina al departamento de educación. Si no, la vida me tenía algo preparado, y es que yo no sabía en ese momento que la naturaleza no necesita de nadie, para que la cuida la proteja, ya lo se va a hacer muy bien solita. Se pasa entre compartiendo, pues más afecto hay, más respeto, más todo lo bonito sube. Igual pasa con la naturaleza, mientras más tiempo pasamos con ella, incluso nos sanamos pasando tiempo con ella. Pero eso lo fui descubriendo en estos pasados ya casi 15 años de interactuar, conocer a fondo los detalles de cada árbol de Puerto Rico, de su fauna, de su flora, incluyéndolo, la arquitectura que hemos heredado de nuestros ancestros, y la rica mezcla que tenemos como cultura, es mucho más allá de lo que dicen por ahí que española, africana, italiana. Dicen, wow, ustedes bien viven en el paraíso. Yo, loco, sí, pues claro. Y pues, yo lo viví en carne propia cuando yo, ¿cómo te digo? Inicié varias cosas que inicié en mi vida, al término de estos proyectos, algunos de ellos que yo, pues, lo soñaba, pero no pensé que se iban a concretizar. Y pues, como me dijo una persona una vez, ¿qué te espera? La vida es tan corta, tú te puedes morir mañana. Y sus sueños se quedan en sueño, no se concretizan. Y yo, wow, es cierto. Así que, en ese sentido, lo que me mueve es que cada día que yo me amanezco vivo, tengo una oportunidad de seguir sembrando la semilla de conservación en alguien. O aprender algo de mi isla, o aprender algo de mi entorno. Darlo a conocer de la manera que sea. Y dejarle un legado a mis hijos, a mis futuras generaciones. Me siento responsable de no, de dejarle algo mejor de lo que encontré. Eso es lo que más me mueve. Gracias, Ray. Wow. Qué bonito. Me dejaste súper y como que, ya como que me hace falta Puerto Rico y todo. No, y de verdad que puedo decirte que la pasión que tú tienes. Y yo no busco a la gente que ha salido. No, yo sé que no, pero lo que quería decirte es que se nota a través de tu labor y como tú te expresas, esa genuina pasión y amor por la naturaleza y por Puerto Rico, que es genuina. Y de verdad que, si no es que te lo han dicho ya mucha gente, personalmente te digo gracias, porque son personas como tú las que motivan, como tú dices, estás sembrando esa semilla y ese interés por la conservación de la naturaleza. De verdad, cuando yo hablé contigo la primera vez, terminé con ese sentimiento, con esas ganas de querer hacer algo. Y aunque no supiera cómo, pero sabía, ¿sabes qué? A él le puedo preguntar. Y otra de las cosas de las que tú mencionaste, de las muchas cosas brutales que acabas de decir, fue la capacidad que tiene la naturaleza para no recuperarse. Y recuerdo muy bien que tú tuviste un rol bien importante en la organización comunitaria luego del huracán María y en la protección y nuevamente, ¿verdad?, mitigar todos los impactos que tuvo el huracán en lo que fue el área de Guayama y Ponce en el sur de Puerto Rico. Entonces quería que nos narraras un poquito cómo fue esa experiencia dentro del contexto de lo que fue el huracán María y tu labor comunitaria con ello. Pues mira, honestamente todavía se me eriza la piel, porque fue una experiencia bien impactante para mí. Yo jamás pensé vivir un huracán como lo viví. Yo escuchaba a mis abuelos, a mis abuelas, hablar del huracán David, que de hecho fue después que ese huracán pasó que me pusieron a mí ese nombre. Ah, guau. En ese mismo año pasó algo, sí me contaron. Y cuando pasa María, que entra de una forma bien errática y pasa tanto tiempo aquí en las islas, con unos vientos que, si yo les cuento, bueno, yo no sé si Natalie lo pasó aquí, pero... Sí, lo viví, viví, viví por eso. Pues, en donde yo viví en aquel momento, yo llegué a escuchar diferentes... Yo como siete sonidos de vientos, cuando cada vez que los vientos pasaban, como que un... No sé ni cómo describírtelo, porque no soy muy bueno haciendo eso, pero... Y era, no era escalofriante, era impactante, porque se me metía el agua por adentro, la puerta si la abría no la podía cerrar, me metían hojas a los desagües y se me inundaba la casa, bueno. Y luego de eso, una experiencia bien fuerte, el ver el esfuerzo de tanta gente que con mucho sacrificio perdió muchas cosas, fue, para mí, todavía lo digo y se me formó un taco. Y pues las ayudas empezaban a llegar, nosotros empezamos a movernos y a distribuirlas, y ahí fue que literalmente uno toca la fibra de los barrios, de las comunidades. Cuando... ¿Usted cree que en Puerto Rico no hay pobreza? Pero sí la hay. ¿Y cómo? Hay mucho por hacer, pero no lo pasé solo. Y pues, esto también lo aprendí en ese momento, de que hay que seguir tocando puertas, pedir ayudas, colaboraciones, y formar una red de apoyo para que todos nos apoyemos entre sí. Y el apoyo fue este, fue, recibíamos donaciones y así mismo se entregaban. O sea, no existía la burocracia. Me quedé realmente atónita ante tu testimonio. Ahora, lo que nos gustaría preguntarte es, bueno, ¿y cómo entras tú, considerando estos tres momentos de antes, durante y después? ¿Cómo es que entras tú en este momento de la respuesta ante el huracán y después la reconstrucción? Es decir, el momento en el que impacta y después todo lo que se hace para tratar de regresar a esa vida, digamos, cotidiana, a esa normalidad aparente. Pues, estuve básicamente desde dos frentes. Estuve desde el frente de la respuesta y desde el frente de la reconstrucción, ¿se puede decir? Sí. Sí, pues, tuve la oportunidad de, a través de la organización Puerto Rico al Sur, recibir donativos de cosas, de artículos de primera necesidad. Esa fue en la etapa de respuestas rápidas, ¿ves? De brindar cisternas, filtros de agua. Y también, en ese momento, pues, se le llevó toda donación que llegaba, toda donación que se entregaba. O sea, hacían itinerarios donde estábamos desde la mañana y llegábamos en la noche entregando, entregando, entregando. Eso fue una vez luego de que las cajeteras tuvieran acceso a muchos de los lugares. En otros lugares había que llegar a pies o establecer centros de que la gente llegue a ese lugar. Dado que mucha gente vivía todavía en refugios o en casetas o en escuelas que se acondicionaron como refugio, pues, se visitaban esos espacios, esos lugares. Y también, a través de Para la Naturaleza, tuve esa oportunidad de hacerlo. Así que estuve desde esas dos organizaciones trabajando en esa respuesta. A través de Puerto Rico del Sur también recibimos materiales para reconstrucción de hogares, para poder, a través de FEMA y otra organización, Veterans4, poder, junto con Angels Wings, entre otras organizaciones, distribuir esos materiales de reconstrucción. Y buscar voluntarios para que esas casas sean reconstruidas lo antes posible. Así que participé de esas dos fases, se podrían llamar así, luego del huracán María. Entonces, pregunta que te hago. ¿Qué rol jugó la naturaleza en este caso para tratar de recuperar un sentido a la normalidad? Mira, mucha gente volvió a los ríos, lavaban ropa en los ríos, se bañaban en los ríos. Algo que ya no ocurría como antes. La gente empezó a ver las aves, vio ese proceso de que un árbol se quedó sin hojas, luego el árbol estaba con hojas. Fue todo como cambiarle todo el panorama, todo el paisaje y luego verlos resurgir. Lo más impresionante fueron los bosques y los ríos, que jugaron un rol importante, ¿verdad? Porque la calor que hacía días después del huracán, al no haber vegetación, no sobra del viento, no había sombra en ningún lugar. Sin embargo, el río aplacaba un poco esa calor y veíamos mucha gente en los ríos, no solo lavando la ropa, sino también refrescándose, buscando sus espacios. Sí, pues yo recuerdo que cuando, o sea, el día después de que ocurrió el huracán, que uno se atreve más o menos a salir afuera, fue de lo que más me impactó a mí, fue, o sea, los árboles, las palmas, la vegetación, todo se fue y parecía un mundo como que apocalíptico. El segundo, el segundo, el segundo, la bomba tróxica. Ajá, exacto, y yo estaba como que, ¿esto no es cabo rojo? O sea, ¿de dónde salieron todas estas cosas? O sea, fue bien fuerte ese cambio en el paisaje. Y además del cambio en el paisaje, pues estoy, ¿verdad?, consciente de que en Guayama y en otras partes de Ponce hubieron también muchas estructuras históricas que se vieron afectadas. ¿Qué nos puedes decir un poquito más sobre eso? Ahí se fueron, ahí se afectaron mucho de los techos de las casas, en el caso de Guayama, muchos de los techos de las casas antiguas, y de aquellas que ya estaban deterioradas, se terminaron de caer. Igual pasó en Aguirre, con el sector que tenía las que tener todavía, algunas de las casas de la antigua Hacienda Azucarera, en donde vivían las personas que trabajaban allí, que son casas de estilo arquitectónico bungalú, que hoy día muchas de ellas, a previo al huracán, ya estaban deterioradas, así que con el huracán terminaron de caerse muchas de ellas. Y así lo vimos en muchos de los pueblos de la isla, que también se hizo, de hecho se hizo un inventario de esas casas, que yo no participé de eso, pero otras personas que conozco sí participaron, y se hizo, se levantó una gran información, una data de muchas casas antiguas que se afectaron durante el huracán María, que luego con los sismos pasados, pues, se terminaron de, ¿verdad?, muchos días de desaparecer. Sí, no, para colmo, o sea, pasa el huracán y después vienen los terremotos y se fueron. Pues sí, o sea, te lo preguntaba porque sí estoy consciente de que, ¿verdad?, Guayama tenía muchas casas antiguas, y escuché de otra persona que muchas se vieron afectadas. Entonces, pues, te quería preguntar al respecto, ¿verdad?, y ahora, que tres años del huracán María, ¿cómo se sigue movilizando tu comunidad y el pueblo de Guayama, ¿verdad?, en esa recuperación? Pues mira, te puedo hablar de pocas familias que han logrado reconstruir su hogar antiguo. Conozco una persona en el pueblo de Guayama, que es una pareja ya jubilada, donde ellos perdieron su gran parte del techo de la casa, que es donde vivía la antigua casa de la familia Calimaro. Y ellos, pues, por amor a la historia del lugar, que era también su hogar, ellos se movieron, se movieron a los aserraderos, consiguieron maderas antiguas y las reconstruyeron, o lo que llamamos las rescataron, y las usaron en su casa ahora, contratando los servicios de carpintero, que estaban disponibles. No fue un proceso rápido, pero luego ya de tres años, ya ellos pueden decir que tienen nuevamente su casa reconstruida y en mejores condiciones de como estaba antes María. Bueno, ahorita pensaba, por ejemplo, en la experiencia ante un sismo y las diferencias ante un huracán, ¿no? Nathalie siempre me ha dicho, bueno, es que los huracanes te avisan, de alguna manera, ¿no? Correcto, correcto. Y el sismo, ¿no? Los sismos te avisan, pero tienes poco tiempo. Ok. Tienes segundos, el huracán te lo dicen ya de una semana, dos semanas con anticipación. Wow. Y pues puede cambiar igual, es errático muchas veces. Pero la diferencia entre un sismo y un huracán es que una de las primordiales es esa, que el sismo tienes muy poco o nada tiempo para poder prepararte y lo que tienes que es remediar. En el huracán tú te puedes asegurar, por lo menos algunas de las cosas primordiales, puedes asegurar tu pertenencia, puedes almacenar alimentos, etcétera, pero con un sismo tú tienes que hacerlo ya desde ya. O sea, no puedes esperar a que... Tienes que vivir preparado todos los días. Claro, y por eso tan importante en la cultura de prevención, ¿no? Correcto. Oye, y bueno, aquí un poco hablando ya con respecto al papel de la naturaleza, tú mencionaste algo muy bonito hace rato, que sientes que la naturaleza ayudó a subsanar esta herida, digamos, como a salir adelante, ¿no? Sí. Sí, en gran manera porque, pues, como que el huracán, que, digo, para nuestros ancestros, el huracán no era algo del todo malo, sino que era el llamado a un cambio, ¿verdad? Un cambio en todo. Literalmente un huracán cambia la sociedad. Un huracán cambia desde cómo tú duermes, cómo tú comes, dónde vives, quién va a ser o no tu familia, porque algunos viven, otros no. O te reagrupas con otros. Y el huracán, en términos de cómo es en naturaleza, pues, dejó ver muchas carencias que tenemos en nuestra sociedad, por otro, resaltó otras, que es la hospitalidad, la amabilidad, el cooperativismo, la colaboración, la empatía. Seguyeron muchas más cosas positivas que yo puedo nombrarte que las negativas, ¿verdad? Y luego de la recuperación, pues, cómo entonces un bosque se reinventa, y hablamos un poco ahora de la resiliencia, cómo entonces podemos, cómo la naturaleza nos enseña a ser resilientes, nos enseña a vivir con lo justo necesario y hacer, y ser muy creativos de acuerdo a las necesidades que tenemos para poder satisfacerlas o cumplirlas o tener lo que necesitamos sin mucho por qué o mucho no puedo, etcétera. Si no hay que hacer y ya. Oye, me gusta mucho esto que acabas de decir, por ejemplo, de cómo, pues, realmente aplica esto del adaptarse para sobrevivir, ¿no? Correcto. Y cómo de pronto tenemos, a lo mejor, no quiero decir que esta necesidad por tener cosas que a lo mejor no son indispensables, pero sí siento que esta ambición de saturarnos de cosas, de objetos, me refiero. Material. Exacto, lo material, y entonces perdemos de vista lo simple de la vida, que al final es lo que, pues, lo que realmente vale, ¿no? Es lo que realmente uno debería de valorar, ¿no? Correcto. Y eso que dices de entender cómo la naturaleza también es resiliente, creo que para la naturaleza hizo unos talleres de resiliencia, ¿eso correcto? Exacto. Sí, definitivamente, todos participamos de una forma u otra de este proceso en todos los sectores que visitamos. Y sí, como tú mencionas, se llegaron a hacer formalmente talleres dirigidos a la resiliencia, dado la dinámica que ocurría en ciertas comunidades, pues, era imperativo poder llevar a cabo eso que ellos mismos solicitaban. Así que, y fueron unas experiencias bellísimas, donde desde los niños hasta el viejo disfrutaron y nada, la idea era confraternizar, apoyarse y se fortalecieran como comunidades. ¿Verdad? Y esos talleres, ¿cómo llegaban a los sitios? ¿Ustedes los ofrecían o habían líderes comunitarios que, o sea, como que se acercaban a ustedes y se lo pedían? De las dos formas, de todo ocurría. Había momentos en donde uno dejaba saber la disponibilidad de los talleres, otras veces, sin que hubiesen esos ofrecimientos, pues, la gente preguntaba, mira, tenemos esta necesidad, ¿qué ayudas ustedes nos pueden dar? Y cuando digo esto, me refiero a un líder de la comunidad que ya sí tiene conocimiento de las necesidades de su espacio, de su comunidad, y está buscando, pues, ayudas o recursos para ellos y todo. Me gustaría que nos platicaras, en tu experiencia en Puerto Rico, ¿cómo has visto que la gente entiende estos fenómenos naturales? ¿Son castigos? ¿Son premios? Yo no te puedo generalizar cómo la gente lo ve. Claro. Sí te puedo hablar de que tuve la oportunidad de escuchar lo que los diferentes sectores dicen o dijeron. Ok. Y como otros luego se retractan, otros, pues, tienen un cambio de visión o de filosofía, etc. A principio, pues, cuando el huracán venía por ahí, no, estamos protegidos por Dios, y no, eso no va a pasar nada, etc. Cuando llegó el huracán, la gente decía, oh, ¿pero qué es esto? ¿Qué hicimos mal? La sociedad está mal. Esto es un castigo. Y otros decían, loco, te están diciendo hace jato que viene un huracán que tienes que protegerte. O sea, eran voces de diferentes generaciones, y dependiendo también de la religión de cada cual. Unos decían que esto era un castigo de Dios, otros decían que esto es un resurgir. Yo escuché de todo. En unos podía opinar, en otros no me atrevía, porque iba a salir tranquilao. Pero sí, de todo, hubo de todo. Sí, no, definitivamente. Pero mucha gente que decía que era un castigo de Dios, luego se retractan y ven la oportunidad, la enseñanza de cómo un pueblo también se puede unir en medio de una necesidad y estar en bendición. Claro, y también, ¿verdad? Esas famosas lecciones aprendidas, que en momentos difíciles como los que vivimos con el huracán María. Entonces, muchas de las cosas que también uno escuchaba eran, bueno, ya sé para la próxima, voy a guardar más cajas de agua con tiempo, voy a preparar las tormenteras con tiempo. Entonces, pues, como dijo ahorita Mitzi, se supone que como que la gente ya fue creando como mayor conciencia de prevención. Sí, en algunos casos, pero sin embargo, y perdóname que te interrumpa, eso lo vimos en mucha gente de la montaña. Pero mucha gente de la zona urbana y metropolitana se fue, pues. Literalmente salió de Puerto Rico, se dice que sobre un millón de personas se fue. ¿Pero a dónde se fueron? ¿Migraron a Estados Unidos? Migraron a la Florida, migraron a Texas, migraron a donde están los otros familiares de ellos y ellas. Ok. Porque no podían estar sin agua y sin luz, y sin aire acondicionado, y etcétera. Otros sí realmente tenían la necesidad porque tenían personas encamadas, personas con, niños con discapacidades, o etcétera. Y después, yo no lo juzgo tampoco, o sea, pero hubo un éxodo masivo de personas de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y otras partes. Sí, no fue hasta bien reciente que parece que poco a poco han ido regresando. Regresando. Sí, 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 como casi un año y medio. Porque con los sismos también se fue otro grupo. Sí, no, yo tuve vecinos que simplemente no aguantaban el, cómo emocionalmente les afectó los sismos y dijeron, mira, no puedo, no puedo seguir viviendo con la perce, con el miedo. Tampoco no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Tal vez estamos más acostumbrados a los huracanes que a los terremotos. Y definitivamente que enero 2020 nos dejó a todos con los nervios de punta. Sí. Entonces, Ray, ¿verdad? Hemos tenido un diálogo súper brutal de todo un poco, acerca de quién tú eres, el trabajo brutal que haces, tu experiencia por María, la naturaleza. Pero te quiero preguntar a ti, para ti, Ray, ¿qué es patrimonio? Si es que le quieres llamar patrimonio. Pues mira, yo no sé si es patrimonio, matrimonio. ¿Qué monio es? Encanto eso. ¿Qué demonios es? Esa es. Pero yo veo esto más como un legado, más como una herencia, más como... Y va desde lo que tú ves hasta de lo que tú quieres que sea. Y en mi caso, ¿verdad? Yo, en el patrimonio natural, lo veo desde varias dimensiones. Desde la dimensión física, donde es dinámico, no es estático. Desde la dimensión espiritual, que hay una conexión brutal entre todo y todas. Y desde la esfera psicológica, donde hay una comunicación, donde hay una conexión también, donde hay un sanar, donde hay vida, donde la vida fluye, donde todo está interconectado, no está separado. Sí se podría distinguir, pero no dividir. Yo lo veo como un todo, donde para poder hablarlo, tienes que distinguirlo, tienes que resaltarlo, pero no restarle ni quitarle importancia a ninguno de ellos. Todos forman un collage, un mosaico, un todo, que si tú lo rompes, pues no tiene sentido. O sea, si tú lo divides, tú lo separas. No le ves la lógica ni siquiera. Pero cuando lo unes todo, tú dices, ¡guau, qué brutal! Tú vas más allá de lo que uno cree. Pero patrimonio para mí es eso. Es poder estar, disfrutar de lo que hoy es, valorando lo que fue, protegiendo lo que será, para los que vienen. Yo no sé cómo resumir esa gran cosa, porque es algo grande. No, no, no. Nos encanta la definición. Me encantó tu definición, de verdad. Y esta conversación ha sido como de todo un poco, y así como bien famosamente nosotros los boricuates decimos, ha sido en arroz con habichuelas. Te hemos conocido mejor a ti. Hemos conocido un poquito más de lo que es de la región sur de Puerto Rico. Y nada, gente que nos escucha, si gana Rai en las redes sociales, como digo, él es de los top intérpretes ambientales, galardonado como, ¿verdad? De los top mundial. Así que vamos a dejar toda esa información, ¿verdad? En nuestras páginas para que lo busquen. A mí algo que me gustaría, perdón, y solo para cerrar es, bueno, sí, agradecerte, obviamente, por estar con nosotros. Y realmente nos gustó mucho tu definición de demonio, de patrimonio, matrimonio, lo que fuera. Como este todo integrador, ¿no? Como este todo que a lo mejor también eso nos ha hecho mucho daño, como en la humanidad, en la historia de la humanidad, querer separarnos de nuestra parte natural, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto nos gustaría despedirnos. Pues agradecemos mucho a nuestra audiencia por estar, pues haber llegado con nosotros en todo este camino en el que vimos diferentes procesos de destrucción, de reconstrucción, de respuesta. Pero bueno, pues nada, con esto nos quedamos. Te agradecemos otra vez, Rai, de verdad. Y gracias a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Un placer tenerte en el episodio de hoy. Esperemos que hayan más episodios en el futuro. Sí, dejamos la puerta abierta para que vengas a visitarnos a Ecos Patrimoniales otra vez. Será siempre un honor poder conversar con ustedes y con la audiencia que nos sigue. Gracias, gracias. Bueno, nos vemos y hasta la próxima. En el próximo viernes, un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Sí, nos vemos. Y bueno, un abrazo a todos. Chao. Chao. Chao.